Carlos querido, Carlos, Carlito jefe de seguridad de la iglesia, en lo cual cuida la obra de Dios. Carlos querido, contanos como me contaste el otro día, desde el principio, que pasó desde que comenzaste a dilmar, como estaba tu sueldo, como estaba tu... Contanos un poquito, así los hermanos aprenden, como se tiene que vivir la economía de Dios. Bueno, como la mayoría saben, yo soy de prefectura. Hace casi 30 años que estoy en la fuerza, pero en octubre del año 2012, no sé si algunos recuerdan que hubo una protesta de personal de prefectura y que moriría por los dispuestos que el gobierno hizo sobre los sueldos. En ese momento, yo por esas cuestiones administrativas, terminé ganando 2.500 pesos por mes. Una vergüenza que un gendarme gane 2.500 pesos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen a mí? Que son los que cuidan. Bueno, recuerden que en octubre del 2012, en ese máximo, 18 meses atrás, no hay tanto tiempo. 18 meses atrás. Bueno, en el transcurso del 2013, me arrepí como pude, me dije a hacer postura de camiones, a algunos adicionales, pero hago algún negocio. Pero, ¿saben qué, hermanos? Yo nunca dije de 10 bar. Ganaba 200, 300 pesos, pero yo de 10 bar. Me ofendaba. Y sobre todo, no dejé trabajar para Dios. Venía cansado, destruido, me pegó un baño y venía a seguir trabajando para Dios en la mejor forma posible y ahora. Bueno, a lo largo del 2013, tuve algún aumento, pero a lo mejor vino a fines del 2013, cuando me empezaron a subir el sueldo. Bueno, y tal vez así que hoy, 2014, me subieron varias veces para asombro y mis compañeros, porque me dicen, ¿por qué te suben el sueldo hacia abajo? Y yo digo, no sé, en realidad sé por qué es, pero por ahí no lo entienden. Y yo les explico, me dicen, pero no lo puede ser. Como lo dicen, ¿por qué es eso en el sueldo hacia abajo? Hoy estoy ganando, hermanos, 12 veces más. 12 veces más, hermanos. ¡Aplausos, fuerte! Vea conmigo el poder del tiempo y de la fidelidad a Dios. 12 veces más, mami, contarte, comprarte auto para ti y para tu esposa. Bueno, últimamente la mayoría habrá visto mejores bolsitas, que bueno, me sirvió, muy difícil, pero yo tenía que cambiarlo. Y dice un día, Dios, dame lo mejor, porque yo te sirvo, yo te honro y vos me vas a honrar con todos esos días. Así fue. Pude cambiar un auto, algunos lo habrán visto, es un auto de buen precio. Pero eso no es todo. Pude comprarme, o mejor dicho, cambiarle el auto a mi señora, que le regaló una camioneta. Le compré una camioneta. Le compré una camioneta después, hermano, ¿por qué no empleas de vuelta al señor? Bueno, lo hay que terminar todo. Antes de hacer, mi señora fue a pagar la primera cuota de la camioneta. Llega el cajero y me dice, bueno señora, ¿cuánto va a retirar? Dice, pero ¿cómo retirar? ¿Yo me iba a pagar? ¿No va a retirar? Y me dicen, no, usted tiene 52 mil pesos aquí. 52 mil pesos aparecieron en la cuenta, hermano. ¿Cuántos aplausos de vuelta al señor? Carlos, tremendo el señor. Aparece el dinero de la nada, ¿cuántos dicen? ¡Amén! ¿Quién hizo todo, Carlos? Dios. ¡Dale un fuerte aplauso al señor! ¡Párate la gracia por haberlo bendecido y que siga siendo prosperado al cielo por uno en el nombre de Jesús! ¡Dale un fuerte aplauso al señor! ¡Párate la gracia por haberlo bendecido y que siga siendo prosperado al cielo por uno en el nombre de Dios! ¿Cómo es su nombre? Vila ¿Qué pasó? Bueno, yo conseguí un trabajo en blanco cuando partí de ganar un pacto y... Si usted pactó por un trabajo en blanco y Dios se lo dio El sueldo son doce veces mayor las que tenía y la semana que viene me aumentan un 15% más de sueldo Doce veces mayor ya también, cuántos aplausos estamos en el doce, ¿verdad no? ¿Te acontente más? ¿Qué te sueldo es para Dios? Vamos por más trabajo en blanco y doce veces más, ¿quién lo hizo? ¡Dale un fuerte aplauso al rey, padre de Garacia! Por aumentarte doce veces el sueldo y darle trabajo en blanco en el nombre de Jesús, madre Dios para ella ¡Plauda, plauda, plauda, plauda! ¡Santo! 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 ¡Aleluya! ¿Quién lo hizo? ¡Fino! ¿Quién lo hizo? ¡Fino! ¡Fino! ¿Cuántos somos a Cristo aquí? ¡Fino! ¡Fino! ¡Lo ama! ¡Fino! ¡Vamos a ver! ¡Si Dios sepa un pacto...